Cuero, cuero, cuero Cuero Maraca y Bongo La herencia que África me dejó Cuero Maraca y Bongo La herencia que África me dejó Cuero, cuero Maraca y Bongo Fue la herencia Que me dejó el Señor Yo soy rumbero, lo llevo en la sangre Esto es, desde nacimiento Estando en la escuela, tocaba en los pupitres En el colegio, hacía lo mismo En mi casa, tocaba en la puerta Bueno, maraca y bongo La herencia que en África me dejó Bueno, maraca y bongo La herencia que en África me dejó Con Maracas y Bongo, colombiano soy yo Por mis venas corre algo, algo de africano Con Maracas y Bongo, colombiano soy yo El Señor me dio esta inspiración Con Maracas y Bongo, colombiano soy yo El Señor me dio esta inspiración Con Maracas y Bongo, el Señor me lo inspiró Bueno Maracas y Bongo Africano soy yo Que vive América y León El Señor me lo inspiró Voz en este montuno guaguancó Africano soy yo Para todos los rumberos El Señor me lo inspiró Se lo dedico yo Africano soy yo Voz en este rumbo El Señor me lo inspiró 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 CC por Antarctica Films Argentina